No wey, no, se tupió mi circuito, no di nada. Miren, solamente tiene una turba más, pero el mío tiene tres tubas y pues hasta le puse una vez, pero también se tupió mi circuito y el mío esto te hizo fue, fue, fue ponerte una turba más, para que sean tu acto y que el circuito no tenga ningún objeto, entonces el mío tiene tres tubas, pero si tiene objetos, o sea, o sea este, mira, mira, me voy a mirar este circuito, y no me aparecen esas opciones, y no me aparecen literalmente esas opciones para, para, no me aparecen esas opciones para poder ya, ya saben, para, para, para poder editar el circuito mientras te, mientras te, mientras te, te digamos el, 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 el mío, te puedo decir, ah, no, ah mira, era a ti, o, te, mientras te, el mío entambio, este, te, este es este, a ti, si me aparecen esas opciones, o sea, o sea, o sea, o sea y tupió directamente, solamente te la adió una turba más, o sea, este, ¿en serio? Tío, ¿tú se puede entupiar esta manida? Sí, sí, sí. Podría literal. Literal. Así te, pues. O sea, literal. Se toplan de mis cintuitos. Ojalá no se tome con el papel de otro de mis cintuitos. Niño, tomar un bicicluto. Tomar de ese también es súper fácil de hacer. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Nada más es un aviso. Un aviso. Es. 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 Esperen un momentito. Pero ¿dónde estaba el este? El dopión. Nole. Nole. Es. Es. Se al menos. Se o menos. Sé. Nole. Nole. Vale. Nole. Nole. O sea. Ya, bueno, entonces sí, nada más de este día, doy este aviso y pues hasta luego. Eh, chao.